Es algo en el aire Algo que me persigue Algo que me llena de recuerdos del ayer Ya lo debo saber Ya lo debo comprender Cuando se presenta No hay más que pueda ser Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Cuando veo esa niña Cuando veo su mirada Aunque el esfuerzo es grande Es imposible olvidar Lucho con su imagen Su recuerdo y su pasado Lucho con el sentimiento De ver que me la han robado Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Y si me voy de aquí No tarda en encontrarme Me amenaza y dice Nunca vas a matarme Y le pregunto Le pregunto Cuando y cómo la perdí Le pregunto si algún día Yo seré lo que fui Me lleva lejos de aquí Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Pensé que iba a volver Lejos de aquí Estuve una vez Y nunca jamás Pensé que iba a volver Estuve una vez Me lleva lejos de aquí Y nunca jamás Gracias por ver el video.